¿Cuál es la cultura de la izquierda estadounidense? En general y en particular los de los rastros de Chicago. Los vamos a presentar y vamos a regalar ejemplares de este libro con una presentación y una conferencia al respecto. Lo tenemos este domingo 16 a las 2 de la tarde en el foro Bertolt Brecht de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Brigada Paralela en Libertad. Gracias por ver el video.